Yo pido que me acompañen, está con nosotros acá el ministro de Hacienda. Ministro, qué placer que esté con nosotros acá en esta primera edición de la entrevista de Noticiero El Salvador. Qué gusto que sea usted quien esté con nosotros esta noche. Muchas gracias, Armando. Gracias por la invitación a La Voz de El Salvador. Bueno, primero que nada, me siento orgulloso de estar en la primera edición del programa de entrevistas y nada, felicitar también a todo el equipo que forma parte de Noticiero El Salvador y de ahora en adelante, pues, los salvadoreños tienen para ver nuestra voz. Por supuesto. Bueno, comenzamos esta entrevista. Quédese con nosotros. Bienvenidos. Bien, comenzamos. Antes de comenzar esta entrevista, primero quiero decirles muy buenas noches. Para los que no me conocen, yo soy Armando Godoy, un periodista con más de 10 años de trayectoria en los medios de comunicación y probablemente ustedes y yo más de alguna vez nos hemos visto, nos hemos saludado en la calle y hemos conversado sobre la situación del país. Esta noche asumo el compromiso de ser su voz. Le hemos convocado para que pasemos juntos una nueva página en la historia de la comunicación pública en El Salvador. Es una verdad irrefutable que por años la voz de los salvadoreños ha sido callada en los espacios de comunicación por diferentes intereses particulares, económicos, políticos. Este tiempo y en este espacio, eso ya terminó, vamos a hacer periodismo, vamos a encaminarnos a una televisión pública con un giro total de lo que por décadas se ha hecho. En la entrevista de Noticiero El Salvador vamos a preguntar, seremos incisivos y acuciosos. Vamos a documentar la realidad nacional. Este es un espacio para... este no es un espacio para la propaganda gubernamental, es muy importante decirlo. Como algunos sectores nerviosos ya nos quieren etiquetar. Esos mismos que seguramente, y estoy muy seguro que nos están viendo a esta hora de la noche. También para ustedes hay espacio y hay cabida en esta entrevista. Aquí funcionarios de los tres órganos del Estado serán bienvenidos. Militantes de todos los partidos políticos serán entrevistados sin distinción. Todos los temas y todos los invitados serán incluidos. Pero los protagonistas principales siempre van a ser nuestra gente, nuestra ciudadanía. Desde ya, escribe y participe en nuestras redes sociales para darle voz. Gracias a todos, sean bienvenidos, sean parte de esta historia y sean los principales jueces de este espacio sin precedentes en el país. Comenzamos. Ministro, bienvenido. Gracias Armando. Y gracias a todos los televidentes que desde sus casas están ya sintonizándonos y están pendientes de lo que vamos a comentar esta noche en el programa de entrevistas. Así que con mucho gusto estoy abierto a todas las preguntas que ustedes nos quieran realizar. Y pues como tú lo decías, las más incómodas las vamos a responder con muchísimo gusto también. Por supuesto. Bueno, y para comenzar con este tema vamos a pasarle la siguiente nota para que usted pueda tener un poquito de contexto de lo que se va a conversar esta noche. El presidente de la Asamblea afirma que el impago de salarios al órgano legislativo es una disposición del Ejecutivo y que la decisión de separar o no las planillas es de la Junta Directiva. Afirma que llegarán hasta las últimas consecuencias. Bajo caprichos políticos atentan contra la institucionalidad. Aquí estamos frente a una flagrante violación al marco constitucional y al marco legal del país. No es cualquier escenario el que se ha preconcebido, digamos, con estas acciones. Y esta Asamblea Legislativa va a llegar hasta las últimas consecuencias. La comisionada presidencial Carolina Rezinos dijo que el pago de empleados y proveedores es una prioridad y que los fondos para realizar el depósito ya se encuentran en caja fiscal, a la espera de la separación de planillas. El señor presidente de la Asamblea Legislativa no puede concluir que es un capricho o que es algo antojado. Eso lo tienen que determinar las autoridades. Pues entonces esperemos porque para eso hay institucionalidad en este país. No me parece que el presidente de la Asamblea se refiera al ministro de Hacienda como un caprichoso o como alguien que está actuando al margen de la ley. Para eso están las instituciones. Lo concreto es que dentro de la caja fiscal, si nos mandan ahora las planillas separadas, este día se le paga a los trabajadores y se le paga a los proveedores. Rezinos insistió en que a pesar del impacto económico que ha sufrido El Salvador por la pandemia, siguen con la mira puesta en las necesidades prioritarias y recordó que también esperan que se desentrampen los fondos estancados en el Parlamento. Maricela Núñez, Noticiero El Salvador. Bueno, tal como lo dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, calificó este lunes como un capricho. ¿Es un capricho, ministro? Bueno, Armando, yo creo que el diputado presidente Ponce ha tenido suficientes conversaciones conmigo como para poder tener bien claro cuál es el panorama y de verdad me entristece mucho que este día se haya referido a esto como un capricho. Ellos saben que las arcas del Estado están pasando por una crisis bastante fuerte y que este momento es necesario provisionar los fondos para que hagamos un buen cierre del año. Se nos viene pago de planillas, se nos viene pago de aguinaldos, se nos vienen varios compromisos que están pendientes al cierre del año y nosotros como el Ministerio de Hacienda estamos en la obligación de prever toda esta realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a nosotros la actitud que han tenido algunos diputados de la Asamblea Legislativa nos indica de que no vamos a obtener ninguna aprobación en lo que resta del año de todos los créditos que hemos presentado. Incluso, yo lo decía cuando presentaba el presupuesto, nosotros estábamos presentando el presupuesto con más inversión social de la historia, pero desde ya digo que no veo que sea posible una aprobación antes del 31 de diciembre, pero esperaba también que me equivocara y que también los diputados en su momento me puedan decir, Ministro, usted mintió ese día y mire, aquí estamos votando por el presupuesto. Yo quisiera que así sucediera. Ahora bien, Ministro, si podemos pagar 17 millones de dólares, ¿cómo no podemos pagar 3 millones de dólares para pagar salarios? ¿Qué es lo que pasa? Justamente es otra de las cosas. Bueno, para contextualizar un poco, yo pedí hace unos días, específicamente el día miércoles que yo estaba presentando el presupuesto general de la Nación, a eso de las 9 de la noche, cuando regresamos de la Asamblea, yo le envié al correo electrónico del diputado Ponce, le envié una nota donde le decía que separamos las planillas y él me respondió el día viernes que no era posible separar las planillas, porque el presupuesto formaba una sola más y que se había consignado en la aprobación de diciembre del año pasado. A lo que yo le dije que sí, que tiene razón, que se consignó en el presupuesto, pero todo lo que estaba en el presupuesto también tuvo un cambio de realidad con la llegada del COVID-19. Entonces, la baja en los ingresos que nosotros obtuvimos, esa baja nos obligó a buscar financiamientos e ir a la Asamblea Legislativa a buscar esas ratificaciones. Entonces, yo le escribía el día sábado por la tarde, porque nosotros pasamos todo el fin de semana trabajando, incluso el mismo día domingo, el día sábado por la tarde yo le escribía otra nota diciéndole que tratáramos de separar otra vez empleados y también proveedores, que ya tenemos la recaudación necesaria para hacer esos dos pagos, proveedores y también para empleados, y asesores y diputados que nos esperaran un poco. Yo nunca les he dicho que no les voy a pagar. Yo les he dicho que nos tengan un poco de paciencia, porque como ellos no nos han restituido los ingresos que se nos cayeron por el COVID-19, entonces que nos tuvieran un poco de paciencia, pero que sí les vamos a pagar cuando tengamos la recaudación adecuada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que prever todas las obligaciones del Estado para que no obtengamos un capítulo como el que se tuvo durante tanto tiempo en los gobiernos del FMLN, proveedores retrasados, nuestra economía deprimida, y también incluso hubo un capítulo en el que se cayó un default en el año 2017. En pantalla les quiero poner, para que nuestros amigos televidentes vean, en pantalla les queremos colocar la carta que precisamente mandó el ministro de Hacienda, precisamente al presidente de la Asamblea Legislativa, y dice así, en atención a su nota recibida ayer, como respuesta a mi solicitud realizada con fecha 30 de septiembre, en la que manifestaba mi interés de encontrar una solución viable para realizar el pago de salarios de los empleados que conforman el órgano del Estado que preside, usted expone, que no es posible realizar segregaciones de planillas, y además hace notar que los proveedores de bienes y servicios tienen derecho a que se les cancele esta situación. Obviamente, el presidente de la Asamblea Legislativa también respondía a una carta, y también queremos mostrarse la pantalla para que usted también la lea, y esto para que tengamos un poquito de contexto de lo que ha ocurrido, y dice de esta forma, en atención a su nota recibida el día de ayer, en la que solicita una resolución viable para realizar los pagos de salarios de los empleados y miembros que conforman el órgano del Estado, le informo lo siguiente, que la Ley General de Presupuestos del Año, rubro 51, establece que los fondos asignados a la Asamblea Legislativa forman parte de una sola unidad, por lo que no es posible hacer segregaciones. Esto es un poco de lo que decía el presidente de la Asamblea Legislativa, y adicional al comentario que él hacía, explicaba que ellos podrían caer en una ilegalidad si fraccionan o se hacen un pago parcial. No, en absoluto. O entregan el documento parcial. No hay ninguna ilegalidad, Armando, y eso quiero que lo tenga bien clara la población. A mí me pareció muy curioso, muy curioso que se hiciera ese llamado, porque cuando uno administra una cartera de Estado, uno tiene que, y más si es un órgano, pues, en el caso de la Asamblea Legislativa, uno tiene que saber cuáles son sus prioridades. A mí, el día que llegamos a presentar el presupuesto, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea nos estaba esperando y estaba con unas pancartas y estaba con un megáfono. A pesar de que alguna gente me decía, ministro, no se acerque por su seguridad, yo dije, bueno, si es que yo a los trabajadores no tengo, uno, ¿por qué tenerles miedo? Dos, esta es una situación que no depende de mí, sino que depende de sus patronos, que son los diputados. Pero los mismos diputados son los que se niegan a separar las planillas. Entonces, si a mí, por ejemplo... O sea, es que ahí es donde yo no lo entiendo a él, porque él dice que es una ilegalidad, una ilegalidad pagarle a los trabajadores, una ilegalidad pagarle a los proveedores que han prestado, que han suministrado sus bienes o los prestadores de servicios que han prestado sus servicios. O sea, eso no es ninguna ilegalidad, es una priorización del gasto. Y a esta coyuntura o a esta situación es a la que nos han hecho llegar con la negativa para discutir los préstamos del BID y otros créditos que nosotros hemos presentado para restituir los ingresos que perdimos por la pandemia. A mí me sorprendió mucho, Armando, que la Asamblea Legislativa nunca me convoca, o por lo menos tenemos un buen rato, a pesar de que yo he insistido, que no me convocan para que sigamos discutiendo los préstamos del BID, que los tienen ahí. Y para tomar la decisión de poner el aviso ante la Fiscalía General de la República, porque nos habíamos atrasado en un día con el pago de sus salarios, ahí sí, la Junta Directiva se reunió, creo que después de recibir mi carta, que fue a las 9 de la noche, que nosotros la mandamos. Tomaron la decisión y a las 12.21 de la mañana ya había un aviso en la Fiscalía General de la República. A mí me hubiera encantado que esa misma celeridad hubiéramos tenido con nuestras viveristas. Nuestras viveristas estuvieron en frente de las oficinas de uno de los diputados, específicamente del diputado Carlos Reyes, jefe de Fracción de Arena. Llorando, Armando, esperando que él la recibiera para ver qué les decía sobre sus plantas que se le estaban perdiendo. Es una de las mayores injusticias que yo he visto en estos días que he estado en la Asamblea. Así también nunca han tenido tiempo para discutir los fondos para los productores agrícolas, para los microempresarios. Pero para ir a poner un aviso se hace de manera expresa. Entonces, eso fue lo que realmente a mí me desconcierta. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque me parece que hay una falsa bandera de proteger a los trabajadores y no se quieren separar eso y esperarse unos días mientras recaudamos lo necesario para realizar el pago. Ministro, pero ya los diputados dicen que no podemos entregar la información, la ley es ley y por ende no tienen la facultad y caerían en una ilegalidad. ¿Dónde queda entonces el pago? ¿Cuándo se les va a pagar a estas personas? Cuando nosotros logremos recolectar la masa completa para hacerles las transferencias, porque ellos han dicho que quieren que les hagamos las transferencias completas. Entonces, vamos a esperar que la recaudación suba lo adecuado para poderles hacer las transferencias completas, a menos que ellos accedan a que realicemos ya el pago parcial. A partir de mañana yo podría transferir los fondos siempre y cuando ellos lo acepten. ¿Dinero si hay actualmente para pagar? Para pagar específicamente empleados y para pagar proveedores, nos alcanza en este momento. ¿Solo para ellos? Pero son menos de 3.5 millones que lo que ellos están solicitando para traslado. Entonces, como es menos de 3.5 millones lo que nos ajusta ahorita, tenemos que hacer un pago parcial, siempre y cuando ellos accedan. Pero si no acceden, yo no puedo realizarlo. Tengo que prever todas las obligaciones adicionales del Estado al cierre del año. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta noche, en esta noche de esta primera entrevista donde estamos conversando con el Ministro de Hacienda. La regresamos y participen en las redes sociales. Vamos a retomar sus preguntas para el final del programa, para poderse las hacer llegar al Ministro de Hacienda. Ya venimos. Nuestro país debe seguir la reapertura. Los buses y microbuses empiezan a circular, pero debemos asegurarnos de que el virus no lo haga. Por eso es muy importante que sigas todas las medidas en las paradas, terminales y dentro de las unidades. Cubre siempre nariz y boca con mascarilla. Evita tocar superficies con las manos. Lleva siempre alcohol gel y úsalo si tocas dinero, pasamanos o asientos. Guarda distancia al subir y bajar de las unidades. Paga el pasaje exacto para no tocar más dinero. Y mantén abiertas las ventanas. No lleves el virus a casa. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Canal 10. Así somos. Estás viendo Noticiero El Salvador Entrevista Canal 10 Así somos Gracias por continuar con nosotros. Continuamos conversando con el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Y bueno, estábamos hablando precisamente sobre el pago atrasado de los colaboradores de la Asamblea Legislativa y a esto quiero referirme a la última carta que ha sido enviada, el último comunicado que ha sido enviado por parte de la Asamblea Legislativa y pido que me lo pongan en pantalla para que la gente lo pueda observar y lo pueda ver. Y es precisamente esta carta que lleva el título de la Asamblea Legislativa ante los casos de antidemocráticos e ilegales por parte del régimen de Nayib Bukele y su gabinete en contra de este órgano de gobierno. Y dice, su enérgica condena a los nuevos actos arbitrarios por parte del régimen de Nayib Bukele en contra de la independencia y el funcionamiento del órgano legislativo bajo la extorsión y amenaza directa a la Asamblea Legislativa hecha por el ministro de Hacienda, señor Alejandro Zelaya, ante este órgano de Estado a condición, su obligación de cumplir la ley, a cambio que se apruebe más dinero y más préstamos sin mecanismo de control y transparencia. ¿Es extorsionista, ministro? A mí me causa mucha gracia, Armando, que este tipo de expresiones se dejen, digamos, de manera oficial en un documento y mediante un comunicado. Creo que todos los salvadoreños han sido testigos de las múltiples veces que yo he asistido a la Asamblea Legislativa, de las múltiples veces que les he casi que rogado que aprueben los fondos, no por mí, porque esos no son fondos para el ministro de Hacienda, son fondos para cumplirle a nuestra gente, son fondos públicos que deben de estar al servicio de nuestra gente, pero cuando a ellos se les toca un día de atraso de salario, entonces sí, llaman a la OEA, llaman a la Unión Europea, yo veía al diputado Portillo Cuadra, y todos los salvadoreños lo han visto en la intervención que hizo en la Asamblea Legislativa el día jueves, llamando a todos los países democráticos a defender los salarios de los diputados. Y yo digo, bueno, ¿y de verdad siente que se está amenazando la democracia el pueblo salvadoreño cuando se les atrasa un día el sueldo de los diputados? Y nuestras viveristas y nuestros microempresarios y nuestros productores agrícolas tienen menos derechos que los señores diputados, o por lo menos de estos diputados, porque también quiero aclarar que hay varios diputados que sí nos han estado apoyando. Pero estos diputados que están enquistados en el bloque ARENA, FMLN, y que están dirigidos por el diputado Rodolfo Parker, se han dado a la tarea de bloquear los fondos para el gobierno y para atender la emergencia. Pero estos fondos, Armando, estos fondos van a servir para atender las necesidades de nuestra población. Toda nuestra población sabe que nosotros hicimos las transferencias de 300 dólares en medio de la emergencia. Toda nuestra población sabe que entregamos paquetes alimentarios. Entonces no se trata de una extorsión. Toda nuestra población sabe que construimos el Hospital El Salvador. Si construir el Hospital El Salvador, darles paquetes alimentarios a nuestra gente, en medio de la crisis económica más grande de la historia reciente, es extorsión o es un delito. Yo creo que de verdad están totalmente equivocados de cuál es la visión. Lo que ellos están haciendo es realmente desviar la atención hacia otro lado. Cuando la atención la deberíamos de estar poniendo en este momento, en la discusión de los fondos para atender las necesidades de nuestra gente. Eso es lo que nos mandata la ley y eso es lo que nos mandata la Constitución. Hay algunos diputados, ministro, que señalan que el gobierno estaría mandando un mal mensaje a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, con esta situación de impago de salarios en la Asamblea Legislativa. Y dicen, ¿cómo puede estar pidiendo fondos a través de organismos internacionales cuando no tenés para pagarle a los empleados? No, no, no. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. En economía, Armando, si tú no haces una inyección de liquidez en medio de las crisis, la economía no se recupera. Entonces, las depresiones económicas se hacen más largas. Yo he visto algunos personeros que han salido a decir, El Salvador entró en recesión. No, no entró en recesión. Entró en una etapa que se llama depresión económica. Y si no, que revisen también los postulados económicos. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos siguen obstaculizando las soluciones para nuestra gente. Entonces, mientras esta situación se alargue, yo tengo que seguir priorizando el gasto. Y claro, si ellos tienen la solución también, ellos pueden ya discutir. Yo estoy esperando que me llamen. Si mañana me llaman para reanudar la discusión de los créditos, yo voy y reanudamos la discusión. Pero todos se están enfrascando en que no se les ha pagado su salario a los diputados. Hombre, si deberíamos de estar discutiendo es cómo le está yendo a nuestras MIPIMES, cómo le está yendo a nuestros productores agrícolas, a todas aquellas personas que están esperando una solución que no se ha otorgado porque algunos diputados siguen bloqueando los fondos. Y precisamente sobre la palabra llamar voy a hacer referencia a mi siguiente pregunta. Y es que existe ya la iniciativa dentro de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para interpelarlo. Sería ya el cuarto funcionario del gobierno, el presidente Nayib Bukele, que estaría siendo interpelado. ¿Cuál es su postura ante esta petición? Lo de la comisión especial que investiga la colocación de bonos, yo siempre fui muy claro y muy directo con esa comisión porque para mí no tiene ningún sentido. Toda nuestra población sabe, yo lo he repetido en varias ocasiones, de que el mercado internacional de títulos valores es un mercado estrictamente regulado. Nosotros cotizamos en la bolsa de Luxemburgo, hay un due diligence que hace tanto la bolsa, los abogados de los bancos estructuradores que no son bancos pequeños, también hay un due diligence que hace los abogados del Salvador como tal, de revisar que todas las autorizaciones estén. También realizamos otros análisis en conjunto con el BCR y con varios de nuestros inversionistas. Entonces, yo creo que recondicionar o implementar una comisión que investigue algo que está sumamente regulado no tiene ningún sentido. Además de eso, yo siempre he dicho que la Asamblea Legislativa, si bien puede supervisar algunas actividades de otros órganos de Estado, no es el ente facultado para auditarnos. La auditoría de los fondos públicos está en manos de la Corte de Cuentas de la República. Así que nosotros somos respetuosos de la ley, vamos a llegar cuando tengamos el espacio. Yo nunca les he dicho que no voy a ir a la comisión. Lo que yo les he dicho es, miren, estoy trabajando y estoy bastante ocupado. De hecho, el día miércoles, hermano, para contextualizar un poco, el día miércoles a mí me convocan a la comisión especial para investigar los bonos a las 9.30 de la mañana. Yo ese día tenía que presentar el presupuesto general de la Nación. Coincidentemente, ese mismo día quieren que yo pase 6 u 8 horas en una comisión. ¿Para qué? ¿Para que no logre presentar el presupuesto? ¿Para que caiga en un cumplimiento constitucional? No es posible. O sea, nosotros debemos priorizar incluso nuestro tiempo como funcionarios públicos. Entonces, yo les dije que yo no iba a asistir y ponen al director de la PNC, que suficiente trabajo tiene ya persiguiendo criminales con el Plan Control Territorial que tan buenos resultados le ha dado al país, y lo ponen a que me vaya a traer por la fuerza. Y le digo yo, no, no les digo yo, señores diputados, yo voy a ir voluntariamente. Convóquenme y con mucho gusto voy, pero no voy a ir por la fuerza cuando ellos saben que estaba cumpliendo con mi deber constitucional. Ministro, el diputado presidente de esta comisión, René Portillo Cuadra, recordó que la policía debía conducir al ministro de Hacienda conforme al artículo 165 del Cródigo Procesal Penal, que dice que cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, se ordena su citación mediante carta certificada, telegrama o aviso de entrega o por cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del mensaje. En todo caso, se le hará saber el objeto de la cita y el procedimiento para que usted llegue por ley. Sí, pero es lo que dice el Código Procesal Penal del Artículo 165. Claro, si nosotros estamos comprometidos en, de verdad, estamos comprometidos en el cumplimiento de las leyes, Armando, lo que pasa es que, vean, no les parece extraño a la población que el mismo día que yo voy a presentar presupuestos se me esté citando a una comisión. Bueno, no me lo estás preguntando, pero mañana estoy citado a otra comisión, estoy citado a la comisión que investiga una persecución al periodismo, algo que no está sucediendo ni está pasando en el país, pero ellos se han inventado una comisión y están citando a Medio Mundo, y entre ellos estoy yo. O sea, ¿yo qué tengo que ver con el qué hacer de los periodistas en el país? O sea, en absolutamente nada. Igual se me citó para hablar de salubridad e higiene de los alimentos. Y yo les decía, miren, y yo qué sé de eso, de verdad. Uno, no soy ni el funcionario competente, y dos, no tengo la formación académica para ir a hablar sobre salubridad e higiene de los alimentos. La gente, por ejemplo, le está pidiendo al gobierno transparencia. ¿Por qué no ir? No, es que nosotros vamos a ir. ¿Por qué no ir y transparentar y explicar? Yo no he dicho que no voy a ir, y aquí lo reitero, Armando. Yo voy a ir a la Asamblea Legislativa, vamos a presentar la información, pero de verdad, toda la población ha visto. Yo tengo dos meses en el cargo, dos meses en el cargo. Mi primer día de trabajo fue en la Asamblea Legislativa, defendiendo los préstamos y yendo a explicarles para qué los necesitábamos. Y aún así, no se me escuchó ni se me hizo caso, aunque el artículo 226 de la Constitución dice que yo soy el funcionario encargado de dirigir las finanzas públicas. Y aún así, ellos se pasaron por alto todas mis explicaciones y aprobaron unas asignaciones que ellos querían. Que eso fue el famoso 197 millones que aprobaron en una sesión de hace unos días. La palabra interpelación, ¿qué le dice? A mí, como te digo, no, desde ya lo quiero dejar claro, no tengo ningún problema con la interpelación. Si ellos quieren dar, seguir adelante con el procedimiento, pues que sigan. Lo mismo con las amenazas que se me han hecho de que me van a formar una comisión de antejuicio y se me va a quitar el fuero constitucional para que el fiscal de la República pueda realizar su investigación y girarme órdenes de captura. Yo ya se lo dije, no tengo ningún problema, háganlo, háganlo. Yo voy a asistir. Es más, ya está el proceso en la fiscalía. Sí, ya pusieron el aviso. De hecho, se presentó, como te decía hace un rato, a las 12 con 21 horas de la madrugada y a eso de la 1 a 2 de la tarde, si no mal recuerdo, el fiscal general estaba anunciando una investigación que se sumaba, dijo él también, al no pago del FODES. Y eso precisamente es lo que le iba a consultar. ¿Cómo se encuentra la situación hoy que ya está en sede fiscal ese tema? Sí, lo que te quería referir es, Armando, a mí me parece muy extraño. Este año he presentado 49 casos de evasión fiscal que representan más o menos 27 millones de dólares solo en esos casos puntuales y no he recibido nota excepción hecha por dos casos. De 49 que he presentado yo, más todos los casos que ya habían en la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. 27 millones presentados en casos. Y no solo hemos tenido acción en dos de ellos. Así que a mí me entristece mucho de que cuando hay un tema que política o electoralmente va a afectar al gobierno, sí se atiende de manera urgente. Pero cuando es para salvaguardar el patrimonio estatal, el patrimonio de todos los salvadoreños, no se le dé la importancia debida. Lo que está diciendo entonces es que la Fiscalía está politizando los casos. No, no estoy diciendo que la Fiscalía esté politizando los casos. Será el funcionario que dirige la institución quien decide o toma estas decisiones estratégicas. Pero yo de verdad me parece muy extraño que en unos casos se accione y en otros casos no se accione. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunciaba hace unos días también las retenciones indebidas que se les han hecho durante casi dos años a trabajadores de la Alcaldía de San Salvador y no hemos visto ninguna acción hasta el momento. Entonces yo esperaría que se realicen las investigaciones. Yo no tengo ningún problema con que nos investiguen, con que vean cuáles son los factores que están afectando la Caja Fiscal del Estado, pero de verdad que se haga una investigación seria y consecuente. Y precisamente sobre este caso quiero invitar al presidente de la Asamblea Legislativa a que venga este set, explique este tema y le hacemos la cordial invitación de parte de la entrevista de Noticiero El Salvador y también le hacemos la extensiva invitación al diputado de dicha comisión, el doctor René Portillo Cuadras, también para que esté acá con nosotros y pueda dar su versión. Recuerde que este espacio es de todos. ¿Cómo está la situación actual del FODES entonces? Vean, con lo del FODES, Armando, y esto es para que los escuchen todos, yo tengo entendido que algunos alcaldes han dicho que van a cerrar calles y no sé qué porque no se les ha trasladado el FODES. Yo ya les dije, yo me reuní con la Junta Directiva de Comúres y les dije, miren, reunámonos con los jefes de fracción de sus partidos, ustedes me pueden ayudar más a convencer a sus jefes de fracción sobre la necesidad de aprobar los fondos COVID que tienen ahí en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, pero ellos se negaron. A mí me parece extraño que los diputados que están en el mismo partido, por ejemplo, de Carlos Reyes o en el mismo partido de Chafik Handal o en el mismo partido de Nidia Díaz, no se puedan reunir con sus diputados. Si todos los salvadoreños saben que quienes hacen llegar a sus curules, a los diputados, son los alcaldes, porque ellos son los que les dan el respaldo en el territorio. Pero en vez de llamar a sus diputados para que tengamos una reunión, hacen concentraciones, hacen huelgas y me amenazan y me van a poner un aviso a la Fiscalía General de la República, llaman a la Corte de Cuentas, que de hecho a mí me extrañó mucho que los señores de la Corte de Cuentas, en específico el actual presidente, Roberto Anzora, se reunió como a eso de las 11, entre las 11 y las 2 de la tarde de un día, martes, y el día miércoles, en mi despacho, yo tenía ya un requerimiento de la Corte de Cuentas donde me dice vamos a realizar un examen especial para investigar por qué no se ha trasladado el FODES. Y en eso, fíjate, Armando, yo revisaba el nombre de la persona que había firmado el requerimiento y hubo quizá, tal vez porque con los años uno tal vez desarrolla buena memoria, y vi el nombre del auditor que lo firmaba, tal vez la cámara lo puede acercar, porque creo que no lo tenemos ahí en pantalla, pero quisiera que lo acercáramos y que vean el nombre del auditor abajo, todo lo demás, pues, es información normal, ¿verdad?, recurrente de la Corte de Cuentas. Bueno, ahí se nota, pero el nombre, el nombre que aparece ahí, luego lo vamos a subir tal vez, el nombre que aparece ahí es José Isidro Cruz Argueta. y después fui a revisar quién era la otra persona que estaba auditando los fondos FOPROMID, y dice Wilfredo Aguilar Montesinos, dos auditorías que se formaron de manera exprés. ¿Quiénes son ellos, ministro? Y que nos estaban mandando la invitación. Quiero que vean ahí los requerimientos de la Corte de Cuentas. Estas dos personas, el señor Cruz Argueta, José Isidro, de él me sonó el nombre, y yo de algo me recordaba. Y de casualidad, revisando, encontramos esta noticia. Auditores procesados, el título dice, auditores procesados por el chaparral siguen en la Corte de Cuentas. Auditores procesados por el chaparral siguen en la Corte de Cuentas. Y las dos personas, las dos personas que aparecen sus nombres vinculados vinculados en la investigación son los dos jefes o son los dos directores de auditoría que llevan las investigaciones o realizan las auditorías. Estas dos personas son las mismas que hicieron la auditoría. Son las mismas que limpiaron o que están acusados, perdón, que están acusados de limpiar cuatro hallazgos, cuatro hallazgos en el caso de el chaparral. ¿En qué condiciones está el caso de ellos? El mismo, no, ellos siguen en fase de instrucción, según entiendo. No estoy muy enterado de cómo sigue su proceso, pero entiendo que salieron con medidas sustitutivas a la detención y continúan en sus puestos de trabajo. Lo que nosotros hemos dicho es que nosotros queremos auditorías, pero queremos auditorías independientes, que realmente tengan un adecuado manejo de la información que se les está entregando. No queremos que se politice la función de la Corte de Cuentas, que se le use electoralmente. En eso es que estamos en contra. Ministro, ¿no me está diciendo que ese tipo de cosas lo está publicando precisamente para que no lo auditen? Son hechos públicos y notorios. Yo jamás he dicho que no me auditen. Es más, quiero que nos auditen, pero que nos auditen de manera independiente, proba, y de verdad sin una auditoría teledirigida, porque a mí me parece que un día se reúnen con la Junta Directiva de Comunes y al siguiente día yo tengo requerimientos a diestra y siniestra de parte de la Corte de Cuentas. Yo con mucho gusto los voy a atender, con mucho gusto les vamos a entregar la información, pero es necesario también que la población vea cómo se está instrumentalizando una institución tan importante como la Corte de Cuentas. ya lo vieron en el pasado en una de las comisiones el magistrado presidente Roberto Anzora le pasaba los hallazgos de las comunicaciones preliminares de auditoría, se las estaba pasando al diputado Rodolfo Parque, que es una comunicación preliminar de auditoría, es de las primeras comunicaciones que hay entre el cuerpo de auditores y los funcionarios, es decir, tú tienes espacio para desvirtuar los hallazgos que se vayan realizando. Vamos a hacer una pequeña pausa con esta información, regresamos hablando de este tema. Lleven infecto. Estás viendo Noticiero El Salvador Entrevista Canal 10 Así Somos Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa estábamos charlando sobre estas auditorías que usted le llama irregulares, ministro, de parte de la Corte de Cuentas hacia el Ministerio de Hacienda. Vea, ¿qué espera? ¿Cómo ve el trabajo de la Corte de Cuentas dado los casos que usted ha mencionado ahorita? Sí, bueno, yo no he dicho tal vez, Armando, que estas sean auditorías irregulares. He dicho que las dos personas que están dirigiendo las auditorías tienen expedientes abiertos por haber limpiado casos del chaparral por cuatro hallazgos. Mismo caso que hace unos días, la semana pasada, nuestro presidente de CEL, Daniel Álvarez, presentaba que le iban a otorgar por fin un embargo a los bienes de la empresa constructora Astaldi por irregularidades en el manejo durante las administraciones anteriores de la CEL, específicamente durante el periodo del expresidente Mauricio Funes. Entonces, el presidente de la CEL nos anunciaba un embargo a Astaldi por más de 200 millones, creo que eran 227 millones, si no mal recuerdo, y eso fue la cifra que se le va a embargar a esta compañía por haber hecho un mal manejo durante la ejecución del proyecto. Estos dos auditores estuvieron, están relacionados en la investigación y evidentemente están enfrentando la etapa de instrucción. Nosotros no tenemos ningún problema con que la Corte de Cuentas realice su papel, pero queremos hacerle un llamado a que se realice un papel probo e independiente. Claro. Ministro, por cuestión de tiempo, obviamente vamos a tener que agilizar los temas con el tema del presupuesto, pero las preguntas puntuales son estas. Ya usted explicaba que va a ser un presupuesto sumamente social, se viene enfocado en temas como la seguridad, la educación, la salud, sin embargo, la pregunta es cómo se va a financiar el excedente, es decir, más de mil millones de dólares presupuestados para el próximo año, es decir, se necesita mil 342.2 millones, ¿cómo se va a financiar esto? Nosotros hemos presentado a la Asamblea Legislativa un presupuesto sumamente balanceado con un enfoque para castigar la evasión fiscal y el contrabando, un enfoque de modernización de los servicios de la administración tributaria que nos genere mayores ingresos. Y cuando yo digo, Armando, que vamos a combatir la evasión es porque tenemos hechos demostrados, nosotros sí hemos combatido la evasión fiscal. este país, este país históricamente ha sido un país que lo han administrado a través del endeudamiento, nosotros queremos administrarlo a través de la implementación adecuada de los tributos, no estamos hablando de incrementar impuestos como algunos lo han dicho, estamos hablando de combatir la evasión. La brecha que nosotros hemos presentado es una brecha que es... No tiene lógica, ministro, decir, vamos a hacerlo endeudándonos si estamos en medio de una pandemia donde la economía nos está creciendo. Pero necesitamos, necesitamos, necesitamos también restituir o darle un nuevo empuje a la economía para que salga del hoyo en el que están todas las economías mundiales, pues, no es una situación particular del Salvador. Entonces, este país fue administrado durante mucho tiempo vía deuda. Nosotros heredamos un 70% del PIB, alrededor de eso, casi un 70% del PIB en deuda externa y nos tocó enfrentar la pandemia más grave de la historia reciente. Tuvimos caída de ingresos a la vez que tuvimos una necesidad adicional en los gastos porque compramos más camas, compramos más medicamentos, contratamos más médicos. Entonces, todo esto lo que ha hecho es que hemos tenido que nosotros a salir a buscar financiamiento. Pero hay un dato bien interesante. en el año 2011 y en el año 2019 son los dos años picos en los que más servicio de la deuda se ha pagado, cerca de 1.800 millones y 1.200 y fracción para el año 2019. Para el año, para el año 2021, nosotros estamos proyectando 1.161 millones de pagos de servicio de la deuda, que incluye intereses y capital. Y lo que a mí me extraña es que en 2011 no hubo COVID-19. en 2019 que nosotros nos tocó gestionar el presupuesto que heredamos porque ese presupuesto no lo formuló el gabinete del presidente Nayib Bukele. Entonces, nosotros, nosotros, nos tocó heredar una deuda amplia y este es el espacio que estamos teniendo. En el año 2020, a pesar de que teníamos una brecha de cerca de 1.200 millones para el año 2019, nosotros, para el año 2020, bajamos a 645 la brecha del presupuesto. Y después, para el año 2021, nosotros nos encontramos en medio de una crisis económica como todo el mundo y tenemos que recurrir a deuda. Pero, claro, vamos a castigar la evasión fiscal y esa es nuestra gran apuesta a nivel de financiamiento. un plan en específico para esto. Me llaman la atención mucho las últimas declaraciones que dio el expresidente del Banco Central de Reserva, Mauricio Chuzzi, donde aseguró, y lo quiero citar, que el presupuesto está hecho para que no lo aprueben y desprestigiar más a los diputados. Extraño. ¿El presupuesto fue elaborado precisamente para desprestigiar a los diputados, ministro? Vean, yo creo que más desprestigiados de lo que ya están no es necesario que ellos los salgan a desprestigiar. O sea, ¿a quién se le ocurre que un ministro de Hacienda va a presentar un presupuesto para que los diputados salgan desprestigiados, hombre? A mí me... ¿Saben qué es lo que pasa? Que durante mucho tiempo en este país se estuvo diciendo invertamos en educación, tenemos que invertir en salud, tenemos que invertir en seguridad. Cuando viene el presidente Nayib Bukele y hace llegar a un 5%, 5% en la inversión en educación, un 5% del PIB, la inversión en educación para el año 2021, a ellos les molesta. Cuando viene el presidente y dice vamos a hacer el plan ambicioso más grande en materia de salud de la historia, entonces ellos se molestan. Cuando seguimos invirtiendo en seguridad ellos se molestan. Entonces, lo que parece es que a ellos les molesta que nos vaya bien y que nosotros atendamos las necesidades de nuestra gente. ¿cómo? El presupuesto totaliza 7453.5 millones. De eso, nosotros estamos invirtiendo 1290 millones en educación. 1200 millones en educación. Solo a la Universidad de El Salvador le estamos transfiriendo más de 100 millones por segundo año consecutivo y además de eso vamos a construir las sedes de Chalatenango y de Morazán. Solo en eso, en infraestructura, la Universidad de El Salvador lleva 13 millones más que el presupuesto anterior. Entonces, nosotros creemos que esta es una verdadera apuesta por el futuro. Este es un verdadero presupuesto para empezar a construir el sueño salvadoreño y eso es lo que les molesta. así que no duden que este tipo de declaraciones van a seguir por algunos personeros que ven que no estamos presentando algo que no beneficie a la gente. Precisamente hay algunas personas que hablan de un presupuesto desequilibrado, hablan de un presupuesto que tiene menos ingresos, más gastos y no debería ser así y eso es lo que precisamente dice Carlos Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador quien citó esto en su cuenta de Twitter. No he visto las declaraciones del ex vicepresidente de Francisco Flores era ex vicepresidente él. Él dice que el presupuesto de El Salvador está desequilibrado, tiene menos ingresos, más gastos. Sí, claro, pero bueno, miren, ahí está el presupuesto, nosotros lo hemos publicado, está en manos de la Asamblea Legislativa, ellos lo tienen listo para discutir, yo les he dicho llámenme por favor, discutamos ya el presupuesto, pero también discutamos los préstamos que tenemos pendientes, entonces lo pueden revisar, este es el presupuesto más ambicioso en materia de educación, nosotros estamos generando un plan para la primera infancia por 75.3 millones, estamos dejando el 100% de escalafón para nuestros docentes, algo que por mucho tiempo ellos no hicieron, les estamos haciendo un incremento de 100 dólares para el personal administrativo y para los maestros, estamos generando en materia de salud, estamos generando alrededor de 6.133 plazas, estas 6.133 plazas están compuestas por las plazas del movimiento plazas para todos que son 1.200, tengo el dato por acá, son 923 plazas para el sistema nacional de salud, 3.211 plazas para atender la pandemia y son 1.209 plazas, perdón, ese es el dato, 1.209 plazas del movimiento Plaza para Todos, todos los médicos del movimiento Plaza para Todos recordarán que durante mucho tiempo estuvieron ahí sin devengar un salario, el presidente Bukele le dio una plaza temporal y ahora estamos incorporando esas plazas al sistema nacional de salud de manera permanente, adicional a eso estamos también integrando 3.211 plazas de la gente que se contrató para atender de manera temporal el COVID-19. Ministro, dentro de este presupuesto también se critica mucho el tema de que se han reducido partidas importantes, por ejemplo, el presupuesto para el Instituto de Acceso a la Información Pública entre otros que garantizan precisamente la transparencia y uno de ellos es la Corte de Cuentas. Se está consultando mucho y se critica mucho el por qué el gobierno está bajándole el presupuesto a estas entidades que garantizan precisamente la transparencia en el que hace el público. Todas las carteras han tenido alguna leve disminución. En aquellas áreas donde es prioritario invertir nosotros hemos priorizado salud, educación, seguridad, son áreas que es necesario invertir, infraestructura, inversión pública, son las cosas que nosotros hemos priorizado. La inversión pública, el paquete de inversión pública para el año 2021 son 1.550 millones, la inversión pública más ambiciosa en la historia del país. El Instituto de Acceso a la Información Pública lo que ha tenido es una reducción de 100 mil dólares, de 100 mil dólares. Esa es la reducción que tuvo. En el caso de la Corte de Cuentas si no mal recuerdo tuvo una reducción de 300 mil dólares. Estos son fondos que bien se pueden financiar con economías presupuestarias que ellos tienen. El año pasado el Instituto de Acceso a la Información Pública dejó de ejecutar más de 200 mil dólares. Entonces, esa parte no se ejecutó. Entonces, nosotros hemos visto también eficiencia en la ejecución. Entonces, eso se puede cubrir con economías presupuestarias, así como lo hicieron el año pasado y años previos, y si no, pues, que lo integren los diputados si nosotros no estamos en contra de que integren 100 mil dólares para el Instituto de Acceso a la Información Pública, que integren 300 mil dólares para la Corte de Cuentas, pero tampoco queremos que hagan un mal uso de las finanzas. ¿Viste lo que pasó el año 2019 o el año 2018, perdón, el año 2019 previo a que el presidente Bukele asumiera como presidente? ¿Qué hicieron? Aprobaron un incremento del 2% al FODES, pero no dijeron de dónde van a salir los ingresos para financiar ese 2%. Aún así, nosotros cumplimos con la ley y les hemos estado transfiriendo durante el año pasado y también durante este año. ¿Qué es lo que ha pasado? Entramos a COVID-19 y eso nos generó una crisis. Se vino la pandemia. Entonces, nosotros no estamos en contra de la transparencia, nosotros podemos integrar esos fondos, ¿sí? Pero que también que sean eficientes todas las instituciones para ejecutar. Yo he visto que algunos dicen pero en publicidad ha incrementado. Mentiras. Lo primero que hay que acotar es que el gobierno de la república no hace publicidad, hace comunicaciones. Ellos mismos pasaron diciendo durante toda la emergencia y el gobierno ¿por qué no invierte en hacer una campaña para lavarnos bien las manos y prevenir el COVID? Lo hicimos, lo hicimos, se hizo. Entonces, esas comunicaciones, hemos reducido el presupuesto de comunicaciones en 8 millones. ¿Cuánto era antes? Eran 22 millones en este año hemos incorporado solo 14 millones. ¿Esto es en qué partida? Puede las cosas en la partida de comunicaciones de todo el órgano, de todo el gobierno de la república porque después van a decir a salir que presidencia tiene más presupuesto y que no sé qué y que estas otras instituciones tienen más presupuesto. En todas las partidas del órgano ejecutivo se redujo la partida de comunicaciones. Fue algo que hablamos de manera directa con el presidente y él me dijo ministro tenés toda la razón es momento de apretarnos un poco el cinturón y también darle soluciones prioritarias a nuestra gente. Es lo que se ha criticado últimamente. Es lo que critican siempre pero no es publicidad como te digo Armando son comunicaciones institucionales que son necesarias. En medio de una emergencia ¿cómo no vas a decirle tú a la gente cómo prevenir una enfermedad? Si tenés por ejemplo una emergencia del dengue tenés que hacer una campaña de concientización a la gente. Si tenés luego Dios no lo quiera una emergencia por una infección gastrointestinal tenés que decirle a la gente cómo lavarse las manos o cómo herver bien los alimentos. Entonces para eso se necesitan esos fondos. Importante aclarar. Muchísimas gracias ministro. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más temas. Nuestro país debe seguir la reapertura. El aeropuerto ya está funcionando y todos debemos seguir las medidas de bioseguridad. Llega con cuatro horas antes de la salida de tu vuelo. Si viajas a El Salvador debes presentar el certificado impreso de una prueba PCR negativa emitida por el laboratorio hasta 72 horas antes de abordar el vuelo. Solo se permite un vehículo por pasajero con un máximo de dos acompañantes. Deja o recibe pasajeros en el estacionamiento. Guarda distancia siempre con la señalización en el piso y en asientos en sala de espera. Evita aglomeraciones. El check-in se hace en grupos de hasta 10 personas por aerolínea. Cubre siempre nariz y boca con mascarilla y desinfecta constantemente tus manos. No lleves el virus a casa. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Estás viendo Noticiero El Salvador Entrevista Canal 10 Así somos Gracias por continuar con nosotros. A esta hora de la noche vamos a darle paso a la participación de las personas que se están haciendo las preguntas a través de las redes sociales. Recuerde que este es espacio también para que ustedes puedan hacer sus cuestionamientos y sus preguntas. Así que rápidamente vamos a darle paso a los comentarios las consultas por ejemplo René García a través de Twitter dice ustedes le han pagado a todos los empleados de gobierno y diferentes carteras de gobierno excepto al legislativo. ¿Desde cuándo el gobierno pide separación de planillas? ¿Desde cuándo se volvió requisito para pagar? ¿Es un capricho presidencial y nefasto de un gobierno autoritario? Pregunta. Bueno, se volvió no es un capricho hay que aclararlo yo siempre les he dicho les voy a pagar pero por favor prioricemos pues que demuestren los diputados que su prioridad y su defensa son los trabajadores de la asamblea legislativa. Vean, esta situación para la amiga que nos ponía el tweet se ha generado a partir de la crisis del COVID y a partir de la negativa de los diputados para restituir los ingresos que perdimos. Entonces, a partir de ese momento nosotros tenemos que empezar a buscar soluciones y yo se lo dije desde mi primera intervención en la asamblea legislativa. Señores, países como Kuwait países como Alemania países como Costa Rica están en la misma situación entiendan tenemos que lograr consensos y aprobar estos fondos porque si no va a llegar un momento en el que yo ya no voy a poder hacer frente a los compromisos del Estado y cuáles son los compromisos del Estado pago de salarios pago de proveedores y todo lo demás. Tenemos más participación Luis Olmos dice mi pregunta sería ¿es viable tomar más deuda para llevar a cabo el presupuesto general de la nación y cuánto tiene previsto crecer el Producto Interno Bruto para solventar las deudas? Ministro Nosotros estamos trabajando con un escenario de PIB real de un crecimiento de 3.8% y un PIB nominal de 4.9% Entonces, estas son nuestras premisas macroeconómicas para realizar las estimaciones nosotros seguimos comprometidos con reducir nuestro nivel de deuda como yo dije yo hubiera querido no heredar un Ministerio de Hacienda con un 70% de endeudamiento externo y también hubiera querido heredar un Ministerio de Hacienda en el que no tuviera un contexto de crisis económica por la pandemia de COVID-19 pero no es lo que yo quiero no es lo que yo deseo son las realidades del país y esas hay que darle solución ¿Vamos a financiar con deuda? Nosotros eso es lo que nosotros estamos dando a nuestra gente ¿Vamos a financiar con deuda? Hay una brecha que hay que financiar que hay que hablar con la Asamblea Legislativa y que en este momento asciende a 1.342 millones eso es lo que se ha presupuestado pero para que lo tengan claro nuestros televidentes nosotros vamos a perder nosotros vamos a perder nosotros perdimos este año cerca de 1.000 millones en ingresos o sea ahí ya tenés 1.000 millones de retraso eso lo vas a tener que salir a financiar con deuda 1.000 más 645 de la deuda de este año ahí ya tenés 1.645 y la brecha que yo estoy presentando es de 1.320 solo en estas dos aristas sin contarte con el financiamiento adicional en gastos la deuda se va más arriba si la quisiéramos presentar nosotros podríamos presentar una deuda de 3.000 o 4.000 millones si fuéramos irresponsables y te aseguro que eso hubieran hecho los gobiernos anteriores pero que es lo que estamos haciendo estamos reduciendo gastos estamos reduciendo algunas cosas que no son prioritarias y estamos invirtiendo en los catalizadores de la economía es decir inversión pública para que nos generen nuevos ingresos el año que viene y en los años posteriores estamos planificando en el mediano y en el largo plazo Ministro vamos rápidamente a darle participación a la última persona por ahí sobre la extensión de la amnistía fiscal incluye periodo 2020 queremos pagar bajo un plan pero como no estaba incluido no era factible los señores diputados aprobaron hace unos días creo que fue la semana pasada el decreto de amnistía fiscal yo les decía a ellos que nosotros estábamos preparando una propuesta que incluyera los periodos 2020 porque sabemos que entramos en una crisis económica y algunos empresarios no pudieron pagar sus impuestos entonces yo les decía que íbamos a incluir algunos periodos de 2020 estamos pensando tal vez incluir hasta ahí por junio y ellos lo que hicieron fue cuando yo les mandé la carta salieron y sacaron el decreto ellos como para salir ellos digamos con el premio pero yo les decía miren esperense y pasado mañana nosotros vamos a mejorar la propuesta vamos a incluir otros periodos pero es necesario hacer algunos cálculos económicos algunos cálculos fiscales para ver cuáles periodos se podían incluir ellos lo que hicieron fue sacar el decreto y dejar la misma solo una prórroga entonces nosotros vamos a presentar en los próximos días una ampliación de esto para que nos genere un espacio para que nuestros contribuyentes se pongan al día con los periodos 2020 y lamentamos que pues la asamblea legislativa por una vez más no haya escuchado nuestra recomendación como administración tributaria claro ministro y vamos antes de finalizar a presentar el siguiente tweet y es del candidato a diputado por San Salvador del PDC Jorge Tobar él hace referencia a lo siguiente y él decía que por cierto ya lo borró cuál es la sorpresa que hoy anda extorsionando en la asamblea por cierto el tweet como les dije ya se encuentra ya no está en la red no está disponible exacto ¿ha sacado de contexto esta imagen? vean yo fue la juventud obviamente evidentemente a mí no me gusta hablar sobre mi personalidad porque luego se dice que es un culto a la personalidad lo que uno está haciendo pero todas las personas que me han conocido saben cuál es mi pasado saben que me gradué con honores de la Universidad de El Salvador saben que tengo una maestría en relaciones internacionales que soy estudiante del doctorado en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública que también estuve estudiando una maestría en dirección de empresas que no terminamos está en una pausa por el momento pero que también a la vez tengo mi propio gusto iba para un concierto ministro de hecho ahí vamos a ver Iron Maiden para los que les interesa mi vida ahí vamos a ver a Iron Maiden esa vez así que pueden seguir investigando yo ya les he dicho les ponía un tweet del día de ayer que pues no me interesaba que se hable sobre mi color de piel mis orígenes o mi forma de vestir pero que eso para mí es irrelevante porque yo estoy enfocado en los problemas de los salvadores ministro yo solo les respondo tiene buen gusto gracias Armando bueno así vamos a finalizar esta entrevista ministro muchísimas gracias por tener con nosotros esta entrevista gracias a ti por la invitación es un verdadero honor para mí abrir el espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador pues invito a todos los salvadoreños y a todos aquellos interesados en las temáticas nacionales a que sigan sintonizando este espacio de entrevistas y de ahora en adelante pues todos los salvadoreños ya cuentan con su voz para seguir informando muchísimas gracias ministro gracias a todos también por estar pendiente recuerden nos vemos mañana a las 8 de la noche pero antes a las 7 tenemos la emisión estelar de Noticiero El Salvador además de sus diferentes horarios recuerden seguirnos por las redes sociales muchas gracias buenas noches noticiero El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!